¡Sáquenle polvo, primo! ¡Sáquenle polvo! ¡Y saludo a la raza de la hierba, Nuevo León, conmigo! ¡Allá en Medina, San Payetano, Cerritos y todo el sur de Nuevo León, sí señor! ¡Y la gente de Matehuela, ahí le va, primo! ¡Sáquenle polvo, primo! ¡Y la gente de Matehuela, ahí le va, primo! ¡Y la gente de Matehuela, ahí le va, primo! ¡Sáquenle polvo, primo! ¡Sáquenle polvo, primo! ¡Sáquenle polvo, primo! ¡Sí, ché! ¡Sáquenle polvo, primo! ¡Sáquenle polvo, primo! Y no va a ser Por eso branché en la mola Que le va a ser de un becerro y esa corbata Que te digo con cuernillos que se ven Sacos rojos, tres o menos, amarillos de pantalón Y esa verde del cuadrito, y esa bella del color ¡Eso! Y así se baila Hasta parece que ando ya saludo posible ¡Puro saludo y boca! Pero más boniquita que tiene en la chera Es una de más bonitas, una foto sin cargón Y una va a ser vindo por la petición ahí se lo quita Por guarachis, por alto, son de suelo, como forma Y en el cielo es un perón, dicen que son mejor Y en el centro es un cubano, un matrimonio, un marrano Y además, son de charol ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ La gente andaba preguntando ¿En qué? Vámonos todos parejitos y los de San Luis Que se escuchen más fuerte, dice La gente andaba preguntando ¿En qué? ¿En qué? Así es Allá por Villa, Zaragoza La gente andaba preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? Y vamos a cantarla, mi gente ¿Cómo dice? En el marco en que traigo brazos Y una pocuna de daño Cuando me llegara arreglado Y hice sombrado de lana ¿Por qué sí? Bueno, la barra a mi lado Y en la cintura una escuadra Me voy a ser Potosí ¿En qué difíciles? Hacerme ¿Cómo le dicen? Por la buena azaya, amigo Por la buena azaya Gracias Hombre Y nos han viendo los cuatro meses Allá para la gente de Salcillo En Río Valdezalí, Potosí Y esta canción es para los que les gusta vivir con una Con otra y otra, compadre Y esto dice Por aquí Y ahí aquí Y aquí Y aquí Y aquí Te dice Por mi En Río Valdezalí Y aquí En Río Valdezalí Y aquí Y aquí Y aquí Con otra Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Con otra Y te ve, que soy lo que te carga, que tú me sirve, que eres linda de arriba, vivir entre las flores. Nomás te digo, que el ritmo no vos amaré, que eres muy sincera, que me lo juro, y nunca me salto más o menos. Allá por el socillo, úsalo, cuatro meses, lo voy a vivir contigo, y con quién, con quién, cuatro meses, lo voy a vivir contigo, nosotros cuatro. Nomás cuatro meses, lo voy a vivir contigo, y con quién, con quién, con quién, con quién, con quién, con quién, con quién. Y no más cuatro meses hoy Y con una, con otra y otra Amigos de la Tafona Y vamos a seguir bailando en esa noche Esto se llama El Tampito Hermoso con Marilleto Dice Eso Y arrepúntese la micomba Allá para gente de San Luis Potosí Los amigos de la gloria La raza de los peregrinos del río Y todos se bailan, primo Allá para mis amigos de San Luis Potosí Arrepúntese la música Y así se oirá Y se leen ¡Suélele! 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 Y donde anda la gente de Matebola La de Belverde El de Rayén El de Suárez Naís ¡Suélele! ¡Suélele! Compadre, un tema que me está viendo es lo más reciente Esto que se llama prenda del alma, compadre Alberto En esa noche venimos a complacerlo, digo Para que se hacemos y esto se llama Prenda del alma, dice compadre ¡Yé! ¡Ay, de hoy! ¡Yarele, cuando te prendan en el alma! Sin verte, sin oírte y sin abrierte Acá de frustrarte intentaré por olvidarte Porque es un imposible de nuestro amor ¡Vamos! 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 Y ahí está la plebada de Cario, Placoma, Josare Por el río Valle, San Luis Soto, Silvia La hierba no volvió Por el lado de ese guapango que se llama el Padillito ¡Súbale! Por los dedos que yo traigo, ese permiso suavecito Agarramos la paranga de la noche y todo el día A ver los amigos de Zaragoza Baileros A ver en el abrazo, pal Por el lado de ese guapango que se llama el Padillito Tanto que con mi compañero que andamos todavía ¡Uuuh! ¡Es hombre! Por el lado de ese guapango que se llama el Padillito ¡Suscríbete al corazón! ¡Es que si no es todo el mundo que se llama el corazón! Por el lado de ese guapango que se llama el Padillito Y cantando mi canción ¡Y puede ser, puede ser! ¡Oh, oh! ¡Y así se baila de vos! ¡Y así se baila de vos!